Este año, por quinto año consecutivo, estuvimos presentes aquí en la facultad, compartiendo con alumnos y profesores y otras personas interesadas sobre nuevas tecnologías en el sector de la industria de la madera. Lo hacemos siempre vinculado a secado de madera, afilación, también la parte de acerrío, herramental de corte, donde participaron alumnos de la facultad, gente vinculada al sector maderero, de instituciones nacionales, profesores. Y la idea nuestra, de nuestro equipo de trabajo, es tener un contacto permanente con todos los actores del sector maderero. Y en ese sentido, creemos que es fundamental la participación de los que se están formando para salir al ruedo profesional a corto plazo. Que el estudiante pueda tener una noción de lo que está pasando afuera de la universidad, qué están haciendo las empresas, por dónde pasan las inversiones, por dónde va a pasar la demanda profesional en los años que se vienen. Y en ese sentido, nosotros consideramos que es una función, como parte de nuestro trabajo, vincularnos a las entidades que están formando el recurso humano futuro. Y esto lo hacemos en la Facultad de Ciencias Forestales, acá en El Dorado, en la Facultad de Agronomía en Corrientes, en el Instituto Navaja Centeno en Virasoro, en el Centro Tecnológico de la Madera en Monte Carlo, en la asociación que está coordinando en Corrientes el APFIC, que es el Plan Foresto Industrial de Corrientes. Es decir, estamos permanentemente en acción, no solamente elaborando proyectos, instalando plantas industriales, poniendo en marcha plantas industriales, sino también formando a los recursos humanos, aportando nuestra experiencia en la formación de los recursos humanos futuros. El balance del curso yo creo que siempre es extremadamente positivo, porque el hecho de transferir el conocimiento, la experiencia que uno tiene, ya de por sí es positivo. Mucho más cuando también vemos de parte de instituciones, como es el caso de la Facultad, de todo el equipo que dirige, que conduce la Facultad, la apertura hacia los que estamos trabajando en las empresas para que podamos venir y aportar lo nuestro. Eso también es muy significativo, así que el balance siempre es bueno y ojalá tengamos la oportunidad de poder seguir participando a futuro en estas acciones con el estudiantado.